bueno amigos nos encontramos aquí en el barrio la arboleda aquí en la carrera 23 a número 260 queremos invitar a las empresas públicas de armenia al área de aseo para que vengan aquí y nos den un apoyo acá un apoyo observen aquí cómo está esto de montado eso todos sabemos de que los usuarios aquí cinco circunvencinos de aquí en los sectores de armenia pagamos en las facturas lo del aseo entonces invitamos a las empresas públicas de aseo y de limpieza para que vengan y nos perfeccionan todo este sector observen cómo está todo esto observen ahí queremos mostrarles por acá esto es en la avenida los camellos la avenida los camellos acá esto es diagonal a bienestar familiar aquí en armenia quindío esto es total abandono observen ahí vamos a entrevistar aquí un residente a un gran amigo y vecino acá unas palabras aquí amiguito para la cámara que nos puede decir aquí en su sector de su entorno aquí de que esto como está yo colaboran aquí con la cuando ayer para eso porque sabe mucho animal y exacto bueno como el nombre es suyo me recuerdan camilo herrera giraldo a bueno señor cristian camilo me dice señor cristian entonces la tristeza y porque es un botadero basura no es un botadero basura observen ahí en este momento no hay basura pero eso hay amontó la no tenemos limpio pero eso aquí viene de todo a bueno confirmenos bien el punto exacto acá en la 23 a número 258 bienestar familiar a bienestar familiar por todos los camellos bueno eso es importante eso es importante que la gente se entere que este sector por acá mantenga bien bonito observen a esto como está abandonado observen ahí bueno amigos entonces ya saben por favor hacemos ese llamado a las empresas públicas de aseo a las de limpieza para que vengan y vengan y limpien todo este sector motil en todo este sector por favor nos perfeccione todo esto y nos lo dejen bien bonito acá porque esto pues da tristeza este abandono que hay por acá en todo este sector acá observen ahí que esto es esto es para que se embellezca todo esto no se les olvide a las empresas públicas carrera 23 a número 260 aquí en el barrio la arboleda de la ciudad de armenia aquí en vivo muchas gracias